Llenas ¿Tampoco es para tanto? Chorizas Chorizas Bueno, 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 hombre Un poco soy un monstruo ¡Me cobro! Espero que no se acuerden de mí en el agua Como se pongan de acuerdo, me comen vivo ahí Las 80.000 focas Y yo Este es el único sitio que me haya gustado que a mí me da un ataque De pocas a una persona Bueno, ya sería el colmo que me tocara a mí Este mundo del mundo Bueno, ahí voy Un saludo 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 Tu Luego Un saludo Un saludo Con todas las pocas, lluvias en la olevidas, todas las pocas, ha sido increíble. Gracias por ver el video.